Céline Dion, figura icónica de la música, enfrenta la vida con valentía, equilibrando su carrera con su rol de madre. Tras la pérdida de su esposo, su enfoque permanece en proporcionar un hogar amoroso a sus hijos. Su dedicación a su familia es evidente en cada aspecto de su vida. Céline y René Angelil, un amor que desafió prejuicios por su diferencia de edad, consolidaron una familia unida. Se conocieron en 1980 y se casaron en 1994 en la Basílica de Notre-Dame, en Montreal. Su legado continúa a través de sus tres hijos. René Charles Angelil, a sus 23 años, ha demostrado su habilidad en la música y el hockey. Conocido como Big Tip en el escenario musical, explora su identidad lejos de las sombras de la fama. Nació el 25 de enero de 2001 tras un procedimiento de fertilización in vitro. Los gemelos Eddie y Nelson, nombrados en honor a figuras significativas, crecen lejos del escrutinio público. A sus 13 años, disfrutan de una infancia protegida y llena de cariño en Las Vegas. Eddie fue nombrado por Eddie Marnay y Nelson en honor a Nelson Mandela. A pesar de lidiar con el síndrome de persona rígida, una enfermedad neurológica que afecta su movilidad, Céline se mantiene como un pilar de fortaleza y dedicación para sus hijos, mostrando su inquebrantable espíritu maternal. Esta enfermedad rara provoca espasmos musculares y rigidez. Con franqueza, Céline ha dialogado con sus hijos sobre su salud, infundiéndoles seguridad sobre el futuro. Su honestidad y apertura fortalecen el vínculo familiar y preparan a sus hijos para apoyarla en cada paso. Céline les ha explicado su condición y plan para el futuro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.